Desde la Oficina de Empleo Municipal estamos trabajando con un programa a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, a través del cual Jóvenes San Fernandinos, entre 18 y 24 años, han participado de estos cursos, hoy tenemos el encuentro con algunos de ellos. También con estos programas hemos trabajado con la red de murgas que tenemos en el municipio, donde muchos chicos han participado de estos cursos. Es una herramienta más para que los jóvenes tengan mayor capacidad, que se encuentren más preparados a la hora de una entrevista laboral, que sepan desarrollar su currículum de forma digital y de forma física, y que puedan terminar sus estudios. Estos cuentan con una beca de 4.500 pesos para incentivar a que los chicos puedan terminar sus estudios, que con ese dinero puedan pagar sus viáticos para las cosas que necesiten, se puedan desarrollar y encontrar un trabajo. Desde la red de murgas estamos muy agradecidos al municipio, porque la verdad que a los chicos les sirve muchísimo, más en esta época de pandemia, donde están aprendiendo un montón de cosas desde la casa, porque se trabaja mucho por Zoom, y es un incentivo a ellos a seguir creciendo personalmente. Muy lindo la beca, los cursos, los profesores súper copados, las reuniones estuvieron buenísimas, muy buenas, y es súper recomendable. Tengo una hija y me ayuda con eso, y ojalá pueda conseguir un trabajo a través de esta beca. Esta ayuda te da una oportunidad de poder conocer más a tu municipio, y ver si puedes entrar en algún lado de acá. Me gustó y me ayuda para terminar lo que estoy estudiando.